Música Estamos aquí en la Escuela Santa Rosa de LIMBIO Vinimos a hablar sobre algunos temas referentes a la violencia familiar, prestación alimenticia y sobre lo que es la filiación Vinimos a hablar sobre estos temas con los pobladores para tratar de informar un poco más a la sociedad sobre los órganos que son encargados de eso y a los lugares a donde recurrir una vez que tengan algún inconveniente o algún tipo de necesidad donde quieran reclamar algún tipo de derecho Principalmente le agradezco por venir a esta institución a hacernos saber de cosas realmente que nosotros no sabíamos no sabíamos e ignorábamos totalmente y nos pareció realmente muy lindo, a mi me pareció muy lindo y aprendí sinceramente muchas cosas porque muchas veces, así como se dice, nosotros no nos queremos meter en los problemas ajenos pero ahora que dijeron esto hay que hacer algo, si no pasan cosas malas La gente nos recibió con mucho cariño, nos habían comentado que es la primera vez que tienen una charla sobre estos temas y fue una experiencia muy buena para nuestro inicio en la carrera profesional Mi nombre es Sandra Servín, soy la directora de la Escuela Básica Número 5633 Santa Rosa de Limpio Para mí es un gusto recibirle en esta casa de estudios a esta gente que nos está orientando al respecto de las leyes que favorece bastante para el conocimiento de la comunidad educativa Primeramente agradecerle por su participación en nuestra institución y venir a compartir con nosotros su sabiduría en cuestión de leyes porque hay muchos que no sabemos de leyes y es muy importante tener conocimiento de esas cosas para saber cómo manejarse uno cuando se encuentra en esa situación o los vecinos, parientes, amigos Bueno, a mí me pareció también muy importante esta capacitación que recibimos en caso de que le pase así a nuestro vecino, a nosotros mismos o a nuestro hijo o a nuestro barrio me pareció muy importante, aprendimos muchas cosas y ojalá que se vuelva a repetir porque la gente que quiere aprender siempre se hace el tiempo para venir Y creo que hemos cumplido con la misión, digamos, de la misión social la responsabilidad social que tiene la universidad cuál es dar un aporte a la sociedad aportar el conocimiento que nosotros habíamos adquirido de ahí de tal manera que le pueda ser útil a la sociedad y me gustaría también que se vaya dando también estas situaciones, estos espacios de aprendizaje porque de verdad la persona que han participado he escuchado que van a ir a comentar con sus familias para que puedan también ir aprendiendo y que puedan asesorarse también de cómo afrontar porque hoy día ya se está perdiendo ya la timidez, el miedo a las denuncias entonces eso también va a ayudar para que las familias también puedan también sentirse más protegidas en esta situación